Y luego el romanticismo a lo largo del siglo XIX, que también es un momento importante para nuestro espacio público, porque vamos a encontrar monumentos que van a tener esta inspiración en el dramatismo, el movimiento, la complejidad que tienen las esculturas románticas, los temas vinculados a lo emocional. Recuerden la tesis de doctorado de Nietzsche, no fue el origen de la tragedia, donde él decía que el hombre tiene una parte apolínea y una parte dionisíaca. Entonces lo dionisíaco está presente en la escultura romántica, mientras que lo apolíneo en la escultura neoclásica. Entonces acá tenemos lo dionisíaco, el lenguaje de las pasiones. No somos todo razón, también tenemos pasión, muchas veces que nos lleva a la perdición la pasión. Bueno, como por ejemplo este conjunto que se llama Saturnalia, que está también aquí cerca en el Jardín Botánico. Saturnalia, que está en el Jardín Botánico.